Tanto tiempo De amarte tanto tiempo Me pregunto Si de algo me has servido Solo sé Que aún te sigo amando Oh mi amor Yo no sé hasta cuándo Tantas veces He huido de tus labios Te quiero sí Te quiero con locura Y otras veces Por Dios que me destroza el corazón Tu actitud Al separarnos Yo trato de amarte De un modo diferente Perdonando los reproches Y olvidando el pasado En cambio me responde Descone tu modo acostumbrado Lo siento mi amor Esto ha terminado Tantas veces He huido de tus labios Te quiero sí Te quiero con locura Y otras veces Por Dios que me destroza el corazón Tu actitud Al separarnos Al separarnos Yo trato de amarte De un modo diferente Perdonando los reproches Y olvidando el pasado Yo en cambio En cambio me responde Con tu modo acostumbrado Lo siento Mi amor Esto ha terminado Tantas veces Te quiero con locura Te quiero con locura Gracias por ver el video.